¡Suscríbete al canal! Bueno, en la liga la lleva el Atlas, ¿no? Ah, la lleva, sí. Esperemos el desplome pronto. ¡Uy, qué caray! ¿Tú estás un poco más optimista, goleador? ¿Cómo estás? Ayer Santos consiguió lo que necesitaba, el triunfo ante América. Es cierto, América no llevó su cuadro titular, pero bueno, creo que Santos trabajó el encuentro. En el primer tiempo tuvo unas muy, muy claras para irse al frente rápidamente. Se le complicó al final. Logran empatar casi tres veces. ¿Fue el árbitro culpable? No, yo creo que no. Eso que habla a la golpe de que amagaba para cobrar la falta, simplemente está... No lo hace. Es porque la defensa intenta dejar en buen lugar. Siempre se hace, ¿no? Y yo sé que fue un plantel no titular el que presentó el América, pero jugadores con su experiencia. Ah, no, claro. Darwin Quintero, tenías a Güemes, tenías a Chepe Guerrero. Entró después Oribe Peralta, él participa en la jugada del gol. Pero honestamente no me gustó lo que vi de América ayer, con unas dudas defensivas. Creo que Santos ganó... Con cuidado de lo de este chico, Diego Lainez, que debutó a los 16 años y medio. Porque ya antes, Víctor Mañón y Martín Galván debutaron a los 15. Y dime dónde están Víctor Mañón y Martín Galván. O sea, mucho cuidado con eso, porque a veces exageramos y a los chicos les hace daño. Muchos no están preparados para el... Pero depende del técnico. Y de la familia y del entorno y de muchas cosas. Digo, futbolísticamente, ¿no? Yo digo. No, sí, sí, futbolístico. Se le ve... Se le ve en condición. Se le ve churas, se le ve casi de ritmo y se le ve atrevimiento. Absurdito. Y hablamos con el papá, me gustó la estructura que tiene al menos el papá familiar, o al menos lo que propone como tal, ¿no? Esto no se queja a la Volpe, ¿no? De lo mal que marcan en el primer gol. Fue terrible, ¿eh? Fue terrible. Fue terrible, porque ciertamente hay una falta de la que te puedes quejar. Sí, sí. Pero fue casi... La tienes que seguir. Fue en los linderos del área rival. Fue siete minutos antes, ¿verdad? Exacto. Ya, ya, ya. Además, un contragolpe en el que defendían cuatro y atacaban dos. Entonces... Y mira que Jonathan Orozco se equivoca en el gol, lo regala prácticamente el empate. Ya en el minuto 90 regala el empate y luego en el 93 le gana. Lo regaló, sí estaba... No se equivocó. Sí, estaba difícil el tiro, pero para un arquero como él... Hablando de tiros difíciles, el de América Tijuana va a estar bien y bonito. Bueno, todo, Necaxa, Santos, León, Cruz Azul, están buenas estas cuartos finales, ¿no? Y hay varias combinaciones donde coinciden equipos de primera división, León contra Cruz Azul. De León, ¿qué te puedes esperar? Va de sotanero de la competencia. Pero en la Copa, cuatro victorias. Sí, sí, sí. Bueno, y Cruz Azul, que necesitaba ahí una carambola de dos, tres bandas, se le cumple. Pero en esa van a estar último y penúltimo de la liga. León contra Cruz Azul. Y el América va contra el Tijuana. El Mineros de última hora saca al Atlante. El Atlante ya estaba prácticamente pensando que era el 16 y no, resulta que quedó fuera. Escuchamos a Ricardo Lavolpe y seguimos platicando. El segundo gol, le voy a tener que preguntar, ¿cómo son las reglas? Algunas veces no sé cómo son las reglas. Yo creo que hay un trabajo táctico, estratégico, de achique. Y el señor amaga. Vuelve a achicar el equipo y el señor amaga. Yo le haría una pregunta, si va a empezar el partido y empiezo a amagar, y amagar, y nunca muevo la pelota, ¿qué pasa? Me imagino que lo van a amonestar, ¿no? Porque es retención, va. Entonces tendría que preguntar a algún árbitro si hay una regla de amonestación o no. Cuando un jugador está utilizando un recurso de tiempo, lo que no entienden los árbitros, ¿cuántas veces se puede amagar sin amonestar? Lo que necesitábamos era ganar, y el equipo lo hace, y bueno, pues estamos en la siguiente ronda. Era la parte de los objetivos que nos hemos planteado, ¿no? Y siempre ganar va a ser bueno, porque siempre el poder corregir lo haces con mejor ánimo en todos los aspectos. Antes de entrar a temas arbitrales que expone Ricardo Lavolpes, sí creo que el equipo que fue superior en el campo ayer fue Santos. Antes de que se abriera el marcador, hay una increíble falla de izquierdosa al minuto nueve. Hay un mano a mano de cuero con Marchesin. Creo que Marchesin tuvo una noche ocupada. Un cabezazo de coach también. Algunas no muy exigentes para el arquero, pero sí con mucha intervención. Y de lo que menciona, hay dos amagues nada más al momento del cobro de Osvaldo Martínez. Y él dice que el equipo, su defensa está intentando salir para dejar en fuera de lugar y amagan y vuelven a amagar. A la tercera ya no salen. No sé, habría que preguntarle a los expertos, ¿no? Pero si el que va a cobrar el tiro de castigo amaga sin ver que la defensa está saliendo, pues bueno, ahí a lo mejor sí está siendo como tiempo. Es deliberado el tiempo, ¿no? Pero si él amaga porque sabe que van a salir, es bueno, entonces espero que regresen. Intento otra vez, vuelven a salir, pues bueno. Bueno, yo creo que simplemente es parte del juego. No creo que ahí sea cuestión de decir que tenga que amonestar porque no puede amagar. Tres cosas. Que no venda humo, el señor volvió a perder, punto. O sea, porque todas estas bombas de humo para... No, pero el vendedor de humo es Gémez. Bueno, para tratar de... Este es el de la fábrica de humo. Aquí lo de Marchesin, ¿no? Con los billetes que... Sí, pero ¿sabes qué? No se vale que siempre terminemos hablando de la golpe cuando en realidad hay que elogiar, como dice Ciro, el buen trabajo de Santos. O sea, le volvieron a ganar puntos. El señor no quería hacer ni siquiera el viaje. ¿No? Para este último partido de la Copa. No quería hacer el viaje. Entonces termina hablando del arbitraje. Tonterías. Ganó bien Santos. Aquí marca muy mal América. Y lo tercero. Esto de que... Pone un ejemplo y dice, si en el saque inicial amagan dos veces, el árbitro va a amonestar porque es retención. ¿Cómo va a ser retención? No, no. Y eso de amagar lo hemos visto en todo el fútbol del mundo muchísimas veces. Sí, la retención es cuando tú... La pelota está en juego y tú retienes el juego. Es decir, te cuesta sobre... Te ponchas en ella, claro. Ahora, sí, aparte compara vacas con perros, ¿no? O sea, un tiro libre no es lo mismo que si vas a empezar el partido. O sea, son dos escenarios completamente diferentes. Y lo que dice Jaret, se vale amagar para ver si el otro va a tirar el otro lugar. Ah, para ver si el otro se sale, claro. O sea, pero volvemos a lo mismo. En lugar de hablar del partido, terminamos hablando de la golpe. Yo no me presto ya eso. Es una manera de justificar la derrota. Muy bien Santos. Muy mal América a la hora de marcar. Comparto que viene lo de Marchesin. América, aunque haya sido un cuadro alternativo, tenía gente de experiencia. Creo que la directiva de América tiene que entender que esto se tiene que tomar con toda la seriedad del mundo. La gente de Santos lo hace. No digo que la de América no. No ha tenido una buena copa. Pero bueno, ahora es morir o matar. Aquí es donde puedes meter segundo, acelerar y buscar el campeonato. ¿A quién le convenía el empate? A América. América estaba caliente. Claro, claro. Exacto. Entonces, ¿cuál es la queja por haber hecho tiempo en el caso del cobro de Osvaldo Martínez? Y el empate parcial que tenían en ese momento. A ver el sentido del que pierde el partido. Exacto, sí. Y eso le termina costando. Yo sí me estaría preocupado. Aunque yo sé que no son los titulares, ¿no? Vaya, los elegidos el día de hoy. Pero que Pimentel no da un buen partido. O sea, se amonestó muy temprano. Anduvo desubicado en este encuentro. No son defensores que jueguen muy seguido juntos con el primer equipo. Qué sé yo. Pero sí, América no marca bien. Osvaldo Martínez también ha sido muchas veces considerado titular. Sí, sí, el Chepe Guerrero. Samodigual. El arquero, Marquesín. Guerrero. Y se presentó el Gilburón igual. Sí. El titular. Este debut de Diego Lainez. Hay una gran foto que hoy publica Diego Reyes siendo un niño Diego Lainez, que todavía lo es, ni siquiera alcanza la mayoría de edad, 16 años de edad, retratado justamente con Diego Reyes hoy militando en Europa, pero ya destacaba desde su etapa juvenil con el América. Y es muy cierto lo que mencionas, Héctor. Ha habido otros que han debutado más temprano y que se han quedado en el camino. Mucho depende de tantas cosas, de que te mantengan la confianza, de que tengas un entorno familiar sólido. Y pues eso habrá que agradecerse al torneo de Copa, ¿no? Porque en la liga, ¿cuándo hubiera asomado alguna posibilidad este futbolista como lo hizo anoche? El ejemplo que yo ponía directamente platicando con Héctor, parece que estaba también por ahí, es un tipo que no fuera tan virtuoso como se ve que es este zurdito, como podría ser en su momento Martín Galván, o como podría ser Vicente Nieto, en el caso de Pumas, etcétera. Pero hablando de América, sería Raúl Rodrigo Lara, ¿no? Un hombre, como diría, que me perdone Larita, como diría el mentor de Jaref en las elecciones nacionales, el bigotón, diría que es un pica piedra. Pero sumamente centrado, sumamente trabajador, debutó con 17 años y se quedó de titular. Desde aquella Copa del 91 que pierde América contra la UDG, se quedó de titular. Eso es lo que hay que enseñarle a este chico, ¿no? Más allá de la fama, más allá de los reflectores, más allá de lo virtuoso que puede ser con la pelota, la dedicación y lo centrado y el seno familiar es lo que en un momento dado te puede hacer que llegues para quedarte. Es que no todos son, la verdad, el otro día, hace años pues hicimos una reunión con los campeonísimos Guadalajara, vivían casi todos los campeonísimos y ¿cuál era el secreto de ellos? Y resulta que Chava Reyes, por ejemplo, Sabas Ponce, Lapina Arellano, Chololo Díaz, debutaron todos a los 17 años, 17 años los del campeonismo. Por eso es que la etapa de ellos fue tan larga, fueron 13, 14 años en primera edición y fueron jugadores que ganaron muchos títulos. ¿Cuál fue el secreto? No solamente que debutaron muy pronto, sino que además los sostuvieron. El asunto, como decía Jaret, es este chico Lainez lo debuta a la Volpe, que le gusta a la Volpe, arriesgarse con Chavos, si sí le gusta, esa es la verdad, es una de las pocas virtudes que yo le he visto siempre y realmente son pocas, pero esa virtud sí la tiene. Entonces, pero ¿qué tal que ya en junio la Volpe ya no esté en la América? Claro. Y este chico quede... Parece que está recado Peláez, ¿no? Pero quede desamparado. Es una parte del paciente deportivo. Claro, y a lo mejor ya no está Peláez también. Ahí está el... Pero bueno, pensamos que a un jugador que tiene condiciones, lo más lógico es que un técnico tendría que llegar y decir darle continuidad, ¿no? Claro, eso tendría que ser, pero quién sabe si el otro técnico... Sería una tontería que no estuviera Peláez, ¿eh? Digo, entre... No, quién sabe, quién sabe. Sería una tontería, yo digo que... A todo esto estamos hablando del jugador que porta el gafete de capitán en el equipo sub-17 de la América. Entonces, vaya, no es alguien que esté pasando desapercibido en ese sentido, éxito en su... Y seleccionado... Seleccionado también. Sí, pero si viene un técnico que diga... Si viene la América, me exigen resultados. Yo, chavos, no quiero. Eso pasa mucho. Pasa mucho, sí. Bueno, más hay que tomar en cuenta que ya no hay tanto capital como antes, ¿eh? Como para derretir siempre a los mejores jugadores a la América. Perdón, fíjate, lo que dice Héctor, sí, ahorita se me vino a la cabeza, hay que subrayarlo, porque ahí el tema de la regla 18, que muchos defienden y dicen, es que con calidad sales adelante. Recordá el tema de Memo Ochoa. Memo Ochoa debuta con Ben Hacker, va a hacer una buena Copa Libertadores, y de todos modos, por un directivo, llegó y dijeron, no, no va a ser titular un hombre de 18 años, y trajeron a Zaja. Nada más que después, Memo, hubo alguien que dijo, y lo mismo pasó con Raúl Jiménez y con Mina. Otro técnico defiende a Mina a muerte y hace a un lado al chavo. Así es. Entonces, ojo, muchas veces puedes tener calidad, pero si no te ponen 10, 12, 15 partidos, no vas a despegar. Y la realidad de hoy en América es que un no nacido en México se va cada jornada a la tribuna. A la tribuna. Cada jornada a la tribuna. De verdad, triunfar al nivel de lo que lo hiciste, Jared, u otros de tus contemporáneos, es casi casi un milagro. Sí, pero. El fútbol mexicano. Pero bueno, ya se va acabando el tiempo para decirte que hoy han llegado jugadores del extranjero que, la verdad, pues no. Nada, 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 nada. Son 163. O para decir, ¿venía a ocupar el puesto de un mexicano? 163, te aseguro que no hay 10 figuras. De acuerdo. 163 extranjeros. De acuerdo. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, ponle manita arriba y suscríbete al canal para que te lleguen todas las notas deportivas al momento. Saludos. Saludos.